Amigos, hola, soy Farid Mondragón, quiero invitarlos hoy a que compartan esta aventura conmigo a través de PTC Academy, volando este Cirrus, una experiencia innovadora para mí, pero muy segura, el avión más vendido en el mundo, dicen que es el avión más fácil para volar, así que los invito a que compartan esta aventura hoy, y que tanto acá, en tierra como en el aire, vivamos esta aventura nueva. Estamos a bordo de una aeronave Sierra Romero 22, propuse ingresos y accesos a la cabina. Bueno, muy buen vuelo para todos, muchas gracias de frente. Despegamos ahorita a las I-25, y a partir de este momento la aeronave va a llevar un vuelo totalmente automatizado, donde nos quedan pesados. Vamos hermano, aquí vamos, en esta experiencia nueva, extraordinaria. ¿Cómo te ha parecido? Increíble, increíble, totalmente novedoso. Recomendadísimo. Recomendadísimo. Bueno, muy buenas tardes, hoy estamos volando con una estrella de nuestro país, Arismo Dragón, realizando un vuelo entre Uba y Maral, un aeropuerto ubicado en la ciudad de Bogotá, y procediendo hacia Cali. Hola amigos, ya aquí en Cali, en mi tierra, gracias a PTC Academy por esta experiencia maravillosa, única, totalmente innovadora, y bueno, hemos viajado en el Cirrus, en el SR-22, y ya estamos acá, obviamente, hicimos de Bogotá a Cali, estamos acá en mi tierra, feliz, muy, muy seguro, un viaje muy tranquilo, así que súper recomendado. Chao. 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 Gracias por ver el video.